Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Metal Gear Rising Con el bueno de Raiden Ah, mira, sí, tenemos venido ya Vamos a ver si podemos empezar las cosas de forma un poco pacífica Pero no, 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 de hecho nada Este tío tiene un puto escudo Y me está ignorando los Zandatsus Sé que los puedo rodear ¡Oh, va! Mierda, me entró A ver si a base de fuerza bruta podré Sí, sí que puedo ¡Ay, mierda! Lo lancé lejos ¡Ups! ¡Eh, eh, eh! Juraría que ha solo hecho el parry Bueno, pues nada Joder, estoy lanzando lejos ahora Y así no hay quien se cure No sé si hay algún objeto por aquí Que creo que había algún objeto Nah Allí veo uno Aquí me pareció ver algo Vale Un lanzacohetes Iba a decir No puedo darme la vuelta ahora que me acabo de equipar lanzacohetes Hay que ir evitando los coches Se pierde mucho tiempo subiendo por encima Aunque vayas con el ninja run No puedo sacar el lanzacohetes Pero ya habéis visto que no tenemos tiempo de nada Hay que correr como una cerda Y no mirar atrás Oh shit, un coche Corre, corre, corre Dios Oh shit, que siguen Corre, Raiden Vale Pues me ha adelantado y uno se ha quedado Oh, Dios Me dio de lleno Ni ninja run, ni hostias Ah, que hijo de puta Le iba a dar en melee Espérate, te vas a cagar Ay, si llevo la... ¿Por qué llevo la granada puesta? Yo me había equipado Ya he equipado esto Ay, espérate, que hará ¿Qué haces aquí abajo, pájaro? ¡No, no, no! Oh, qué paliza Miren, ahí hay un objeto Bueno, da igual Hay que reventarle Espérate que se ha ido al otro lado ahora Hijo de puta, deja de vacilarme Espérate, si me subo aquí A lo mejor no se cambia de lado Y me da tiempo a pasar ¡Eso es! Vale Diría que ya lo he roto Pero vamos que 300 cuantas partes 428 partes Creo que lo he roto Si, yo diría que lo he conseguido romper Voy a aprovechar para coger algún otro objeto que haya por aquí No mucho, ¿verdad? Los golpes fuertes son todos con la pierna Lo cual no deja de hacerme mucha gracia No mucho, no te妙as Si, yo quiero irte a mi ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelve a trabajar ¡Joder! ¡Dámelo! ¿Cómo subo a por estos, cabrones? Espérate, igual tampoco me hace falta subir demasiado Me queda uno ¡Qué cabrones! ¡Tiran granadas! ¡Bulsa! ¡Y no estáislo bastante alto, chicos! Me ha parecido que había algo aquí justo Bueno, tampoco me hace falta, mucha falta más más una no pasta de reparación Así es donde se mantendrán Un tipo de la puerta electrónica en la puerta Vale, aquí nos están enseñando A usar la visión Para identificar oficiales ¿Cómo se usaba La visión? Ahora que lo pienso No Este es el equipo No me interesa Esperaos Voy a tener que salir Me cago en la puta Porque se me ha bloqueado el mando Eso le pasa a veces Ahí está mi segundito Vale, ahora A veces le pasa Que se pone en modo analógico Se cambia Hostia, la lía ¿Cuál es el puto botón? He probado ya todos los botones Para la vista A ver Ahí está Tengo dos enemigos Ahí está Podría colarme por allí arriba Si a Raiden le da por subirse Vamos Si no No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El brazo lo saqué, ¿no? Vaya hombre, no sé si lo saqué. ¿Has perdido a todos los brazos? Ah, bueno, solo tienes que luchar con tu ritmo. Pues nada, mira. Me voy a reventar a todo el personaje. ¿Qué? ¿Ese corte sí está bien? Ups. Muy bien, muy útil. Ah, que ahora ha bajado el tío. Venga, chaval. Hasta la próxima. Buena suerte. Da like, suscríbete si te ha gustado. Ah, puede que cortar esta mierda. No, no puedo entrar. No, no me dejan. Dame tus tripas. No, no, no. No, no, no. Vale, esto lo he dejado... Desarmado. Qué puto, no he tirado una granada. Ya no sé a quién de sacarle las tripas primero. Cago en la leche. Ah, más difícil de lo que parece. Joder. Lo de hacer cortes de precisión Y más me vale aprenderlo No, tengo todo el juego para aprenderlo Aquí subiendo ¡Epa! No sé qué tendrán los orochips La verdad es que no me acuerdo para qué sirven A lo mejor son puntos sin más ¡Oh! Ya sé dónde estoy Creía que quedaba más para esto Bueno, todavía tengo que llegar Bastante seguridad, como podéis ver Y ahí está A la izquierda el objetivo Y a la derecha En serio ¡Esta mujer! Mistral, nos han hablado brevemente de ella Una de las capitanas de Desesperado Parece que han tenido un pequeño desencuentro Ya se ha sacado el arma y todavía no está muerto Fíjate Cago en la puta Sí Sí Justo he sacado un arma Vale Estoy a la refinería Nada, claro Qué se ha acusado Eso nos indica que ella tiene aumentos Por lo menos como los nuestros Porque nosotros la estábamos viendo Con ese pedazo de zoom al cien por cent Y ella nos ha visto tan pancha ¿Sabes? Nos ha mandado un besito Hola, ¿qué hace? ¡Papu! Hombre, con el cuerpo ricolino que tiene Raiden Normal también Ahí va, me pasé frenada Por cierto, este juego te lo puedes pasar bastante Bien, si Si te dedicas a hacer Kills silenciosos Puedes hacerlo bastante Easy Lo que pasa es que, claro Hay que saber buscar siempre la ocasión Ahí está Mira, que coño de mierda Te voy a rajar tanto Que desearás que no te hubiese rajado tanto ¡Hostias! Creo que se ha notado que me ha sorprendido un poco Venga, chaval Al patio Me cago en su puta vida Vale Qué dan enemigos Pero están lejeses Ni siquiera están a la vista Supongo que hay otro objeto por ahí detrás Pero no creo que pueda ni llegar Estará por ahí arriba Detrás de lo que sea que hay ahí ¿Cómo llegó hasta aquel para matarlo de forma sigilosa? Eso es una trampa del copón de grande ¿Puedo reventar la memoria? No puedo subir por ahí De estas cajas ya me encontré una por ahí atrás Y no se pueden romper Pero tienen toda la pinta de poderse romper Pero tienen toda la pinta de poderse romper, tío Pero coño está el objeto Ah, que ven más lejos A lo mejor está buqueado ¿Artículos en la casa? Ah, o sea que hay que partir Coño O sea, hay que coger el Zandatsu y romper la... Madre mía Joder ¿Por qué no le he enganchado? Mierda, ha pedido refuerzo A ver si no llegan Sí, sí llegaron Un feco, cómo no Ah, quería partir al tío Vale, bueno Lo he partido más o menos ¡Epa! Mierda No le para a las columnas Joder El salto tampoco me sirve Ven aquí Anda Qué asco le tengo a estos bichos Bueno, ya lo veis Ahora me cuestan menos, claro Pues ya me voy acostumbrando un poco Pero... Me siguen dando mazo de ébola Ah, rango B Qué miserable Voy a tener que seguir adelante Un objetivo adicional Ah, pero no se... No se está automático Me encantan estos pilotos de helicópteros Llevo un helicóptero y el enemigo una katana Vamos a volar ahí a ras de suelo Pero además bien a ras de suelo, eh Te tengo, cabrón Venga Suficientes trozos Ahora por el otro No son el combate más estimulante Francamente Hombre, seguro hay una forma más inteligente de derribarlos Como por ejemplo utilizar los lanzamisiles que tengo Aparte del lanzacohetes También tengo... Un lanzamisiles más dirigido Pero bueno La munición para cuando haga falta Nos parece A cuando lleguemos a algún boss Mientras tanto Total Para correr de un lado para el otro Reventando helicópteros Tampoco No pasa No pasa No pasa No pasa Ya no tengo ni que esperar A que me diga lo que hay que hacer Ala No te voy a dignar Ni acortarte en cien partes No te lo mereces Nada, lo reviento ahora principalmente Por si Ya es una de... Han venido refuerzos Para que no me aparezcan En un momento inoportuno, ¿sabes? Me aparecen ahora y Y me olvido No, la acción era con el B Vale No, la acción era con el Ya estoy lleno. Le está diciendo que eso es un acantilado del copón y esta es la valla de la que estaban hablando. Y si efectivamente esto... Como veis, esto lo corto como si fuera mantequilla. Pero es una trampa. Oh, mierda, las movidas estas de brazos. No me gustan estos cacharros. Oh, qué bien. Mierda, me interrumpí. Y ahora me han interrumpido las mierdas estas. Eh, eh, eh. De ahí sí que le he cogido él. Qué mal, no me he podido curar. Me han interrumpido. En una vez no sé qué es lo que ha pasado. Porque le he dado, pero no... A lo mejor no sé. A lo mejor me he cortado yo mismo el comando haciendo otra cosa. Pero en otra... Le he dado... Ay, hay cámaras de seguridad. En las otras, vale. Puedo atravesar esas ventanillas. De momento quiero subir aquí. A ver, por ahí no puedo ir. No diga si el que su equipo no debe estar aquí. ¡Aquí! ¡Lo encontré! La otra es esa de ahí arriba ¡Madre! Igual cortando la columna me he canteado un poco, ¿eh? A ver... ¿Quieres subir el Raiden? Me cago en tu vida Es que le doy al salto, pero además estoy con el Ninja Run Entonces acabo cortándome un salto con el otro Vamos a cambiar esto por esto Misil buscador Estos sí son los buenos para los... Para los helicópteros En cualquier caso... ¡Ahí va! Si le doy rápido, dispara automáticamente No, lo que quiero tener equipado es esto Ah, que ya está... ¿Y con qué botón es eso? Porque no me quedan botones en el mando, ¿eh? ¿Será algo? No, con esto no, desde luego A lo mejor le tendré que usar desde aquí ¿O qué? Paquete de electrolitos... Sí, será desde aquí Que tenga que abrir y darle al botón No me deja usarlo ahora porque estoy haciendo vida Pero el de electrolitos sí que me deja usarlo Vale Vale Bien Buena, crack No, no, no me pongas a mirar al puto cacharro, hombre Como odio cuando abro el Zandatsu contra un enemigo Y me ponen mirando contra os O sea que en el ninja run evito Los infrarrojos de forma automática ¿Ves? Así mucho mejor Vale, yo lo había intentado saltar de forma normal Pero en este juego no se hacen las cosas de forma normal Si no lo haces de forma molona Estás perdiendo el tiempo, chaval Uy, está en el otro lado Ahí no llego ¿De verdad que no llego? Pues no, no llego Habrá que evitarlo Al antiguo Sansa Mira, ese lleva un brazo Eso es inoficial ¿Verdad? Lo siento Lo siento Lo siento ¿Qué ha pasado ahí? Vaya, lo he rajado demasiado fuerte Vale, no le llegué ¡Hostias! ¡Mierda! He bloqueado dos ataques que podía, pero había uno que no ¡Pero bueno! Vaya, un combo que me ha marcado el hijo de puta ¡Granada! ¡Dios! Se me van los FPS a la mierda Suelta a mi hijo de perra Y ahora por el otro Tengo el brazo ¡Hm! Tiene datos clasificados Embedido en esa mano Parece que ese hombre Hace una modificación en una Facilidad Patriot Justo como tú ¡No haré! ¡No! ¡No! ¿Quién es que se compren esta planta? En los libros, una empresa privada de Abkhaz. En realidad, es el Estado de Rusia. Entonces, todo el dinero se vuelve a Rusia? Sí, sirve de Abkhazia con combustible y electricidad. Pero sí, es claramente construido para los intereses de los intereses de Rusia. ¿Cómo lo dices? El mar del Caspian es una gran fuente de gas y de olio. Pero en estos días, la mayoría de eso nunca pasa a través de Rusia. No desde que la pipeline de Baku-Tbilisi-Jéhan se construyó. Con eso, el olio se vuelve directamente a Europa. Pero esa pipeline se va directamente a Georgia. ¿Por qué el gobierno de la georgiana lo permitió? El dinero, por supuesto, y el poder. Tener una gran pipeline que se va a correr a través de tu tierra, trae mucho de ambos. Sí, siempre puedes amenazar con cortar el grifo. No siempre se basa en el occidente para apoyar. Ellos empezaron a trabajar más con sus vecinos en la región, para construir su propia base. Entonces, Georgia se va a ganar de este coup? Sí, podría parecer así. En cualquier escenario que terminó con la refinería no más bajo control de Rusia, es bueno para Georgia. Incluso si no retienen Abkhazia outright, ellos benefician si el nuevo régimen es más amable con Georgia. Tal vez es Dulcev's idea, para atraer a los líderes políticos políticos con una agenda pro-Georgia de la región. ¿Y eso es por qué Georgia no está haciendo acción? Yo muy confío que el gobierno de la georgiana estaría involucrado en cualquier cosa tan obvio y tan tan malo. Hay que tener alguien más detrás de todo esto. Y Dulcev's solo jugando. ¿Por qué podría? Revención, Tavarich. Lo que hagan a Rusia. Quizás dinero también. ¿Quién sabe? Sí, los rusos no podrían ser feliz con todo esto. Déjame mirar. Ellos contactaron con la F.S.B., ¿no? Hay conversaciones, sí. Pero es el gobierno de Abkhaz que nos encargaró. Nosotros solo tomamos esta misión porque sabíamos que nos ayudaría a la gente allí. Además, no podemos dejar Desperado en la revisión. No después de lo que sucedió. Sí. No me dejaré que ellos se designa de este malo. Y nos tenemos que aprender a que los apoye. A ver, ¿de dónde se han sacado toda esta pasta y tecnología? ¿Tienes todo eso, Kev? La mujer con Dulcev. ¿Esa es Miss Traum? Sí. La única mujer de la venta de la destrucción. El nombre es de... Una venta regional regional de Francia que se cae de las Alpes hacia el Mediterráneo. ¿Es francesa? Sí. Nacida en Algiería, pero. Es una colonia francesa que se declaró independencia en los años 60. Pero ya sabes. Sí. Esa es la colonia francesa en África. No, tú sabes tu historia. Muchos de colonias francesas aún vivan allí. Bien, noire, se llamaron. Sí. No, tú sabes. No sabemos por qué se fue cyborg. Ella es oficialmente lidera la fuerza en la refinería, pero también es un combate. No tengo nada en su estilo de combate, pero no lo desestimé. Las ruedas de destrucción son asesinadores, todos ellos. Ellos no la dejaron porque de sus looks. No necesito un comentario. No me dejaré a mi guardia. Sí, pero... Hablando de sus looks... Ella tiene... Bueno, quiero decir... Un gran... Mira, no se distrae, ¿vale? Parece que deberías tomar tu propio consejo ahí, Kev. Brydie, ¿te necesitas salvar? Y además saca de un brazo. Quiero seguirnos con nuestra conversación antes, sobre el estrés que viene con el trabajo. El trabajo de la PMC puede ser traumático, incluso para los no-combatantes. Si la presión llega a ser demasiado, tenga una de las exmilitarias allí a tomar. Solo... No estoy haciendo eso, Raiden. La PMC genera un gran influencia en los asuntos internacionales. El abolir la SOP no cambió eso. Necesitan una mejor comprensión de lo que están mezclando. Las leyes, la política... Las leyes. Los exmilitarios no están aquí para proporcionar eso. Ellos no pueden. Necesitamos. Necesitamos un ángelos como yo también. Sí. Sí. Cuidado de ti. No te preocupes. África fue más de una vez más emocionada para una vida. Es una buena cosa que la lima fue armada. Sí. Si. 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 Estaba preguntando cuando te vayas, Jack the Ripper. Nadie me llama así. Dol Sayef, ¿dónde está? Estoy en mi ciencia. Puedo mostrarles un momento mejor que esa crostosa chambre. ¿Habaste aquí? Soy Mistral. El frío de Francia. Y tú, su vida traje de ti. Libérano, pero blato como el escándono. Un asesino naturales, incluso como un niño. Eso fue hace un tiempo tiempo. Yo nací en Algérida mismo, ¿sabes? Solo me llame francesa. ¿Y? Nosotros teníamos nuestra propia guerra civil en los 90. Así que viste, cortamos de la misma tienda, tú y yo. No me conocí. Me perdí toda la familia, todo. Pero yo me maté a esos malos. Me maté a esos malos. Mi familia es maté a esos malos. Eso es cuando me entendí que también soy un maté a esos malos. Me maté a muchísimas en Irak, en Afganistán. Me encontré la llamada. Te orgullo de eso, ¿no? Lo que sucedió, sucedió. Para ser honesto, me encontré bastante mal. Mi enemigo se siente como un dominó. Uno después de otro. No una vez. Yo estaba adriftada, sin desafío, sin propósito. A veces, me enviaba a mi peor. Al menos ellos tenían un costo para morir. Y luego, me conocí a él. ¿Quién? ¿Quién? Y yo sabía lo que había perdido. Y yo sabía lo que había perdido. Suas ideales me dieron a mi vida. Ideales, Jack. ¿Qué es tu? Yo... protegeré los enemigos. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. So naiv. And if I must kill to protect them, then so be it. Hmm. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Si te mató por tus ideas, entonces seguramente estás listo para morir por ellos. Pues ahí está, chavales, Mistral. Él hace neuronal con 80 brazos y su arma es un montón de brazos que agarran cuchillo. Esa es mi patada nueva, joder. Tengo que deshacerme de estas mierdas primero, pues si no, no me está tocando el imágenes. Los hielos constantemente. ¡Hostia, me pilló! Ahí, ahí, pillada a los dos. La dejé sin brazos. Sin armas. Hay que aprovechar. Vale. Mierda. ¡Hostia! Vale, ya está. ¡Ah, me pilló! ¿Veis? Hay un punto en azul que podemos cortar para inutilizar su arma. Pero yo sigo atacando hasta dejarla sin brazos. No hay que dejarla respirar, chavales. No hay que dejarla respirar, chavales. ¡Contraataque! ¡Vamos! ¡Oh, campeona! ¡Oiga! ¡Ok! ¡Ja! ¡Chúpate esa! ¡Coño! ¡Cambiamos de escenario! Vamos allá Se me va Hija de puta Ah, creí que le había dado al parry Vale, eso sí lo he conseguido Ah, de nuevo fallé Ahí Bien Detengo Ay, hija de puta No, creí que me interrumpiría Ah Ella sí me ha podido interrumpir a mí Carrera ninja, por si acaso Vale, es un checkpoint Necesito curarme Pero claro, las mierdecitas estas con brazos no tienen fluidos Esto no es ahora Porque me necesito algo más ¡Hijos de puta! Me han agarrado Vale, tengo que correr Tengo que empezar a deshacerme de estas mierdas Mientras golpeo Ahí estamos Esto ya es otra historia ¡Epa! Que me meto en medio Como mola ese ataque, chaval Eso hay que reconocérselo, eh Ven aquí Ahora te tengo ¡Epa! Espérate que me da No creí que pudiera parar eso Pero sí que pude ¡Hostias, espérate! Padre, que es hacerme de algunos de estos ¡Hostias, hostias! Vale Ese combo no acababa Como se pensaba que acabaría Vale, cuidado que es el del suelo Ahora ¡Ah! Creí que Creí que he terminado ya Pero esta vez ha hecho más rondas Las mierdecitas estas no dejan de salir Me agarró Tengo que acabar con Mistral No puedo seguir a la defensiva ¡Ah! Vale Aquí hay que encontrar un poco el equilibrio Entre pegar a los mierdecitas estos Vale ¡Uuuh! ¡Oh, ya sé lo que va a hacer! ¡Oh, shit! Adiós, cariño Ni discurso épico ni nada Nos la hemos cargado sin pena ni gloria ¡Madre mía! Mistral, report ¡Your vitals are dropping! ¡I lost! ¡So this is how they felt! ¡Hit! Dying Far cause ¡Wait! ¡No! ¡Hold on! ¡I am sorry! ¡He was too much! ¡I do not need apology! ¡I need you alive! ¡Hit! 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 Ella no está hablando con ti, idiota. ¡Tú! ¡Tú mataste! ¡Tú mataste a ti! ¡Tú mataste a ti! Eso es rico que viene de ti. Es una enfermedad que yo tengo. ¡Surenderé! ¿Para traducción? ¿Por qué me sugeriría? ¡Estoy exactamente donde quiero! ¡S***! con dinero de russias, para hacer dinero de russias, no hay plan para nuestros coches, es su presencia. Pero ahora, serán libres. ¡Russias! ¡Russias! ¿Qué ha sucedido? El maldito se arruinó. Veo. Es hora de salir de ahí. Estamos enviando un helicóptero, asegurando un LG. Entendido. Espero que os hayáis entretenido. La nota no ha sido tan elevada como la anterior, porque ya empieza a haber algo de desafío. Y como he dicho, la verdad es que se ha liado parda en este también. En toda esta serie, cada capítulo se va a liar super parda, porque ya habéis visto que esto es acción sin parar. Así que, por lo menos, espero que os estéis entreteniendo y nos vemos en el próximo episodio de Metal Gear Rising Revengeance. ¡Hasta entonces, amigos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!